Bueno, por empezar sumamente contento, es una gran distinción por el prestigio de quien lo otorga. Aparte, el premio en sí se entora cada dos años, lo que eso también abona al prestigio del mismo. Entonces es un reconocimiento de la trayectoria del instituto y es un aliciente para seguir trabajando que nos indica que estamos en el camino correcto. ¿Cuáles son las tareas, digamos, más relevantes que se están haciendo a nivel internacional? Esto que es pasar de un commodity que se ubicaría fácilmente a un specialty, debe ser una tarea de bastantes años de trabajo, ¿no? Sí, puede ser ingrata, pero es muy divertida. Ingrata porque los esfuerzos son grandes y a veces los resultados no son los que uno espera, pero con el tiempo se van conquistando mercados y se va logrando ese objetivo y se va reflejado en el precio que se obtiene. Para poner un ejemplo, ¿cuál de esos mercados fue el que más trabajo llevó a conquistar y qué significa eso? Bueno, es difícil porque son avances dentro de los distintos mercados. El de Estados Unidos tal vez sea el más emblemático porque como tenemos el corsé de una cuota, y una cuota exigua de 20.000 toneladas, ahí se vio el aumento del precio obtenido, que se asocia perfectamente con los cortes. Pero otro mercado que nos interesa muchísimo y es dificultoso es China, teniendo en cuenta la clase alta o media alta es muy importante en cantidad de gente y todavía nos falta ahí llegar con calidad. Y respecto al mercado interno y a la promoción interna que hace al IPCBA, bueno, se han destacado varias áreas acá en esta premiación, pero me gustaría escuchar de tu parte cuál fue, digamos, la que más satisfacción les da a ustedes. Bueno, el de jóvenes. Últimamente el de jóvenes es un emprendimiento nuevo que algunos no le tenían mucha fe, pero pusimos este año ficha con todos, cinco encuentros, y realmente ver esas caras, esas ganas de aprender, quedarse hasta el último momento. Y los comentarios entre ellos, las preguntas desembosadas, sin pruritos, no entiendo esto, por qué esto, no digo que me están mintiendo, pero explíquemelo. Y eso es importante porque es el futuro nuestro. Dentro de las tareas de promoción interna, que no sé si corresponden a la promoción de la ganadería, pero sí lo que es a la salud y manipulación, el IPCBA también ha trabajado y está trabajando tanto con campañas de concientización como con carnicerías. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, ese trabajo es sumamente importante porque es una forma de asegurar la salud al público. Es una cuestión de salud pública. Entonces, es una responsabilidad que quienes promovemos un producto, también aseguremos la salubridad del mismo. Bueno, este premio lleva una responsabilidad grande que imagino que ya está pensando en cómo van a ser los próximos años, las tareas del próximo año del Instituto, ¿no? Exactamente, bueno, eso es resort del Instituto en sí, de los órganos del Instituto, esa es la palabra que no me salía, y que ya lo ha tomado el Consejo de Representantes con ideas nuevas, pero eso lo aguardamos hasta el año que viene. Muchísimas gracias. No, es agradecido soy yo y muchas felicidades. Gracias.